Hola que tal amigos, bienvenidos a AlbuTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Pues yo sé que estos últimos días hemos sacado contenido de mercado de transferencias Reaccionando al contenido del Olimpia Pues hoy vamos a sacar un noticiero posiblemente del Olimpia Que es lo que está pasando relevante con el Olimpia Ha pasado todo un poco, un par de jugadores que se confirma O se cree que van a ir de préstamo otra vez Ya mencionamos algunos, pero se agregan más todavía Habíamos mencionado ayer el caso de José García El también de Alex Huiti Y obviamente Brian Moya que ya estaba A estos hay que sumarle dos jugadores más Diego Reyes, que sabemos que estaba de préstamo con el del Olimpia Al Real Sociedad esa temporada Aún le quedan seis meses más de contrato a Diego Reyes con el Olimpia Sin embargo vuelve a extender su préstamo al Real Sociedad Que seguirá siendo la dupla con Ronnie Martínez en el Real Sociedad Así que otro jugador de préstamo Y a estos dos hay que agregarle otros dos jugadores Uno con el caso de Jack Jenbaptiste Que fue el que fichamos el año pasado Que realmente no jugó mucho con el Olimpia Pero se fue de préstamo Esta última temporada por los lobos de UPN Otra vez va a volver Jack Jenbaptiste a los lobos de UPN De préstamo Y a este hay que agregarle a Josman Figueroa Que también va a ir a los lobos de UPN De préstamo Así que básicamente los lobos de UPN Va a ser como un mini Olimpia Estamos hablando que en la portería Va a ser Guiti En la pareja de centrales Va a estar Jack Jenbaptiste con José García Dependiendo obviamente donde ponen a Jack Jenbaptiste Por algún lado iba a estar Josman Figueroa también Así que un equipo bastante, bastante olimpista Este de los lobos de UPN que están armando Vamos a hablar ahora mismo Bueno, y lo que le estaba diciendo ya rato ¿Verdad? ¿Se acuerdan ayer o anterior que estaba diciendo Lo que el Primi Maladiaga anda buscando exjugadores de la Olimpia Y el Motagua para elevar la mentalidad de los jugadores? Bueno, aquí está claramente que Eso es lo que anda buscando Cuatro jugadores prestados en la Olimpia para esta temporada que viene Muy bien hecho por ellos, la verdad Porque son jugadores que en realidad no cuentan mucho Para Pedro Trollio Y en la Olimpia no iban a jugar mucho Así que de los dos lados funciona muy bien Porque estos jugadores pues pueden Tener recorrido en la Liga Nacional Y hacer que sus prestaciones suban al precio Que es bueno para ellos y bueno para la Olimpia Porque la Olimpia después puede venderlo a mejor precio Porque de nada les sirve a la Olimpia Que estén ahora mismo estos jugadores en la Olimpia Sin tener ningún tipo de protagonismo Que estén en la nevera Y que no estén jugando absolutamente nada Y que más bien estén hablando mal O que estén dando malas vibras al equipo Mejor que estén de préstamo Y que bueno, que mejoren su equipo Y su rendimiento Y a ver si cuando realicen del préstamo Pueden o no competir para un puesto En este gran Olimpia Que ahora mismo hay que decir que la Olimpia Está a un nivel altísimo Y está sin un torneo de CONCACAF Por lo cual la Olimpia no necesita Tantos, tantos jugadores Como siempre si les gusta el contenido Denle like, suscríbanse Le doy muchas gracias a todos los que nos han estado Viendo el video últimamente La verdad es que el canal En la última semana ha reventado Se los agradezco a ustedes humildemente Porque gracias a ustedes que todo esto se hace Vamos a ver Pues vamos a hablar dos noticias importantes De la Olimpia Que saca Televisentro Aunque bueno, esto realmente salió Entre ayer y hoy Una es que ya tenemos El veredicto sobre la sanción Que le toca a Edwin Rodríguez Justo junto Con Agustín Osmendi Esa es por una pelea Que tuvieron al final de la final No sé si ustedes lo han visto Estuvo en redes sociales En el que Agustín Bueno, pareciera que Edwin Rodríguez le dice algo A Agustín Osmendi Obviamente no podemos ver Qué es lo que pasa Realmente lo que vemos es que Que bueno, Agustín Osmendi Estando Edwin Rodríguez de espalda Agustín Osmendi le viene a tratar de pegar Y después creo que está Carlitos Pineda Que está rezando Y se mete Y Edwin Rodríguez Empieza a tirar puñetazos Y bueno, no sé qué Un relajo ahí No sé quién empezó con quién La realidad es que Ya tenemos el veredicto Ya sabemos cuál es la sanción Para ambos jugadores Tanto Edwin Rodríguez Como Agustín Osmendi Y también tenemos otra noticia Que es un poquito más negativa El Olimpia se había Bueno, habían oficializado Unos amistosos Que iban a tener en Miami Para el 19 de enero Que iba a ser justo antes De que empezara la Liga Nacional Ahora sale la noticia De que desafortunadamente Bueno, ya no se va a poder Hacer los amistosos Por lo cual el Olimpia Ya no va a tener Ese posible ingreso Y la verdad es que Va a ser un partido Bastante interesante en Miami Así que es un pequeño El problema para el Olimpia Pero vamos a leer la noticia Para que ustedes lo vean En pantalla mejor Aquí tenemos la primera Que dice La terrible noticia Que recibió el Olimpia Previo a comenzar Su pretemporada Vamos a poner aquí Para que ustedes puedan leerla mejor También Dice Los Leones y su afición Estaban emocionados Por la posibilidad De tener una oportunidad Que pocos pueden presumir La cual se vino abajo Dice El amistoso Que iba a disputar El Olimpia Contra el club Atlético Independiente De Argentina Ha quedado en el aire Luego de que la gira De dicho club Se viniera abajo A raíz de problemas legales Con la empresa Promotora Si no saben Este equipo Es dirigido por el famoso jugador El Apache Te ves Dice En un principio El rojo Iba a enfrentar Al Sporting Crystal De Perú Deportivo Cali De Colombia Y al campeón hondureño En Miami Pero todo se cayó Hubiera sido bueno La verdad Porque tenemos aquí Equipos de Perú Equipos de Colombia Obviamente equipo de Argentina Equipos de Honduras También El tricampeón El invicto Hubiera sido muy bueno Para el Olimpia Que lastima esto Me hubiera gustado verlo Yo tenía ideas De poder transmitir ese partido Pero bueno Que vamos a hacer ahí Independiente Dio a conocer En un comunicado oficial Que la institución Encargada de realizar Dichos partidos No presentaba garantías Aquí tenemos En comillas Lo que dice el Independiente Dice Nuestra institución Ha sido víctima De un incumplimiento comercial Por parte de la empresa Organizadora Black and White Incorporated La cual no resolvió Cuestiones fundamentales Como el traslado El alojamiento La logística Y los amistosos Que el primer equipo Debía disputar Tal como se había prometido Iniciaron Esta decisión Nos genera Un perjuicio económico Y la posibilidad De continuar Con el posicionamiento De nuestra marca A nivel internacional Por lo tanto Se iniciará Una demanda legal A la empresa Black and White Por daños Y perjuicios E incumplimiento Del contrato Correspondiente En el final Del escrito El conjunto Que dirige Carlos Tevez Asegura que intentará Mantener los partidos Amistosos Buscando alternativas Pero luce complicado Y aquí tenemos Exactamente El decreto oficial Que manda Lo vamos a leer aquí En el día de la fecha La comisión Directiva Del club Atlético Independiente Se vio imposibilitada De concretar La pretemporada De plantel De fútbol Profesional En el estado De Florida Estados Unidos Nuestra institución Ha sido víctima De un incumplimiento Comercial Eso lo hagamos de leer Dice En todo momento El club Estuvo a disposición De Black and White Incorporated Para colaborar En la realización Del viaje Entre otras cosas La institución Accedió a pagar El vuelo 24 horas Antes de viajar Pero las reservas Del alojamiento No se habían realizado A medida De que pasaban Las horas Los incumplimientos Por parte De la empresa Mencionada Eran mayores Y se llegó A una situación De no retorno Dice Esta decisión Nos genera Un perjuicio Económico La imposibilidad De continuar Con el posicionamiento De nuestra Marca a nivel Así Bueno Me confundo aquí Por lo tanto Se iniciará Una demanda legal A la empresa Black and White Por daños Y perjuicios De incumplimiento Del contrato Correspondente Desde ya La comisión deportiva Junto al cuerpo técnico Están abocados A la organización De una nueva alternativa De pretemporada Para seguir con la planificación De entrenamientos De cara al comienzo De las competiciones Oficiales Cabe aclarar Que se sigue trabajando Para disputar Vamos a leer Lo vamos a hacer aquí Porque no puedo leer Muy bien aquí Dice No estaba acá Cabe aclarar Que se sigue trabajando Para disputar Los amistosos Programados En pos De no alterar Los tiempos De trabajo De los futbolistas Finalmente Queremos desacar La colaboración De todo momento De la asociación De fútbol argentino Y de la señal Televisiva ESPN Quienes a la par Del club Fueron Resolviendo Los reiterados Incumplimientos De la empresa Denunciada Comunicado Es oficial Entonces aquí tenemos Estás malo Aquí tenemos El comunicado Oficial Del club Atlético Independiente De Argentina Así como ven Andan tratando De resolver Que es lo que va a pasar Aún No estaba muy claro Que es lo que va a pasar Por lo cual Por los momentos No hay amistoso No hay amistoso Para la Olimpia Que tenía ya pensado Obviamente Y esto es apenas Quiero empezar Quiero decir Que porque no ha salido Un calendario oficial No sé seguro Por qué He andado buscando Pero no lo cuento De manera oficial Por qué no sale Un calendario De la Liga Nacional Todavía Pero se supone Que empieza El fin de semana Del 20 de Enero Esto iba a ser Un día Bueno Un día antes De realmente De que empezara La Liga Nacional Cosa que no es extraño En el Olimpia Ya vimos en el torneo Bueno, sé que acaba de pasar En la apertura De 2023 Como el Olimpia Estaba jugando Creo que un amistoso En Carolina del Norte O en Virginia Algo por el estilo Y al final Contra un equipo De El Salvador Contra las Islas De El Salvador O algo así Y no jugamos La primera jornada Y empezamos El torneo Tarde Jugando contra el Real España Que terminamos ganando 4 a 0 Pero que Nos perjudicó Un poco En Copa Centroamericana Pero hemos visto Que el Olimpia Ha podido Posponer partidos De Liga Nacional Por jugar amistosos Que son más lucrativos Así que asisto Un poco la cosa Con este amistoso Lo veo difícil Lo veo muy difícil Que esto pase Como siempre Tomando mi cafecito Como un hondureño Cafecito de Pino Mountain Coffee Café de excelente calidad Hondureño Bueno El Olimpia En problemas En ese sentido Vamos a ver Cuál es la idea Del Olimpia Ahora mismo Porque yo creo Que tenían Ya con Planificado Su pretemporada Con este partido Me imagino yo Que iban a ingresar Suficiente dinero Al tener equipos De 4 diferentes países Pero al final Pues creo que Bueno Se cayó la vuelta Y ahí pues Vamos a terminar El video Pues hablando Sobre lo que Les estaba diciendo Sobre la sanción Que ya tenemos Para nuestro jugador Edwin Rodríguez Y obviamente Para Agustín Osmendi Y de parte Del Motagua También Aquí también Me voy a volver a poner Acá Para que puedan leer Ustedes Mejor Por completo Dice Motagua Y Olimpia Perdenan a dos De sus figuras Para el inicio Del clausura Dice Los conflictos Suscitados Al termine De la final De la apertura 2023 Entre Azules Y Alvos Tienen por fin Sus consecuencias Emetidas Oficialmente Dice La comisión De disciplina Emitió las sanciones Correspondientes A la final De la apertura 2023 Entre Motagua Y Olimpia En estas Destaca Las determinaciones Tomadas Con los jugadores Agustín Osmendi Y Edwin Rodríguez Quienes Protagonizaron Un ligero Pleito En medio De los festejos El ante El ente Decidió castigar Tanto a Olimpia Como al motagüense Con dos partidos Aquí está la sanción Dos partidos Por lo que no estará disponible Para el inicio Del clausura 2024 Ambos jugadores Si es que Agustín Osmendi Termina Obviamente Y no se va A otro equipo Afuera del país Después tenemos acá Vamos a ver Que me estoy Enchivolando Zayn Martínez Logró captar El momento En donde A Osmendi Y Edwin Tuvieron Sus roces Dentro de la cancha Del estadio nacional José Mario Pinto Y miembros del staff Del motago Ayudaron a separarlos Para que la bronca No pasara mayores Si no lo has visto Para aquí está un poco La foto Podemos ver Entre los dos Aquí pareciera Que estén dando la mano Pero créanme Que no se estaban Dando la mano Aquí la cara De Agustín Osmendi Está más roja Se estaban dando duro Se estaban dando duro Continuamos aquí Con la lectura Y dice Una vez finalizado El partido Los jugadores Edwin Rodríguez Y Agustín Osmendi Estamos en la mayoría De los lobos De UPN Como decimos Bueno Hablamos de ¿Quién estábamos hablando? De Diego Reyes Y también Hablamos Por supuesto De El otro que habíamos hablado Josman Figueroa Y Jack Jen Baptiste Jack Jen Baptiste Y Josman Figueroa A los lobos De UPN Diego Reyes Por supuesto Sigue El Real Sociedad Y bueno Les comentamos Lo que son La sanción Para Edwin Rodríguez Por dos partidos Y el no partido Que va a jugar El Olympian Su amistoso Contra el Independiente En Miami Así que Si lo vieron hasta acá Muchísimas gracias Siempre los invito Que me dejen like Que se suscriban Y nos vemos A la próxima Chao